Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Gran Vigilia General de las Iglesias Príncipe de Paz a realizarse en la fecha 25 de agosto del año en curso, hora de 6 de la tarde a 6 de la mañana, en la alabanza estará la agrupación Ríos de Agua Viva. Ríos de Agua Viva Y el Grupo Emanuel No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies En la Palabra de Dios estará a cargo de dos pastores procedentes de Atlanta, Georgia. Dicha actividad se estará llevando a cabo en la Iglesia Betel Príncipe de Paz 708, Gandistán, Roswell, Alabama. La bienvenida les dará el Pastor General José Alberto Ordóñez. Este evento será transmitido por Producciones Pérez en vivo por Facebook y YouTube. Para mayor información a los teléfonos 205639-4379 y 2562-915530. No falten, los esperamos. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina